San Oh Que Ay Le Son Y 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 Sinigami, sinigami, nadie me puede matar Sinigami, sinigami, nadie me quiere enfrentar Sinigami, sinigami, arder a este puto lugar Sinigami, sinigami, los humanos son el mal Pero no como yo, yo con ellos me la paso como quiero Mientras que ellos se lo miran por seriosos el dinero Con esa gente tan nada, ya me aburro, ya lo siento Voy a bajar a su suelo, ya me caos desde el cielo Soy un dios de la muerte, en el cruz sinigami Mis ojos rojos como la sangre de la hija, me entiendo a sus humanos Porque entonces me cargajadas, se desmanecen rápido, como mis manzanas Sucios humanos, solo busco diversión No pienso ayudar a nadie, esa es mi visión La Death Note vino de parte de mí Pero que no se yo culpe nada de este Sinigami, sinigami, nadie me puede matar Sinigami, sinigami, nadie me quiere enfrentar Sinigami, sinigami, perder a este puto lugar Sinigami, sinigami, los humanos son el mal Sinigami, sinigami, nadie me puede matar Sinigami, sinigami, nadie me quiere enfrentar Sinigami, sinigami, perder a este puto lugar Sinigami, sinigami, los humanos son el mal Sucios humanos, solo busco diversión No pienso ayudar a nadie, esa es mi visión La Death Note vino de parte de mí Pero que no se te ocurra pedir nada antes Shinigami, Shinigami, nadie me puede matar Shinigami, Shinigami, nadie me quiere enfrentar Shinigami, Shinigami, arder a este puto lugar Shinigami, Shinigami, los humanos son el mal Shinigami, Shinigami, nadie me puede matar